Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, en esta ocasión me encuentro nuevamente en ChorizoCraft Yo les traigo algo que es la primera vez que hago y es un tutorial de cómo hacer algo con redstone En esta ocasión les voy a enseñar cómo se hace una máquina voladora, sí, vamos a poder volar en Minecraft sin necesidad de creativo, ni mods, ni trucos, ni nada que te haga volar Necesitas cosas muy simples, digámoslo, con que tengas un pantano y vayas de minería unos 20 minutos y consigas redstone, lo tienes Bien, solo necesitas estas cosas que ves en mi inventario, bueno, esto no, ok, esto no, esto tampoco Bien, necesitas dos bloques de slime, un pistón pegajoso, tres pistones normales, o sea, sin pegamento Y tres bloques de redstone, que en verdad solo necesitas dos, pero uno es necesario para activarlo Antes de nada quiero saber si les gustan este tipo de videos, o sea, en plan si quieren que siga subiendo más tutoriales de redstone y esas cosas Próximamente tenía pensado hacer un tutorial de cómo hacer la granja de, ¿cómo se llama? La granja de oveja, porque sí, todas las granjas que voy a hacer a partir de ahora en ChorizoCraft las voy a subir como una especie de tutorial Así que bueno, yo lo voy a hacer en survival, como pueden ver es mi serie survival de ChorizoCraft, así que es bastante fácil de hacer, digámoslo Entonces lo haré en survival para que así ustedes pues vean lo relativamente fácil que se puede hacer en survival y que no todo lo que es de redstone tiene que ser necesariamente concativo Pues yo les recomiendo que hagan una estructura lo bastante alta como para no chocarte con una montaña, porque esto no lo vas a poder pilotar, ¿ok? Y de una vez les digo que esto no es como un carro que tú puedes mover hacia donde tú quieras, no Si por ejemplo yo lo hubiera hecho más bajo y lo hubiera hecho a la montura, a la montura, a la altura de esa montaña, pues seguramente me estrellaría contra la montaña y la máquina dejaría de funcionar Así que yo les recomiendo que lo hagan a una altura bastante decente, no se vayan a chocar con ninguna montaña, ¿no? Bueno, pues bien, lo primero que necesitamos es un mapa, yo les recomiendo siempre que tengan un mapa, esto para los que están en survival Y si se fijan yo tengo una línea recta, que significa que por ahí fui con la máquina, porque si, esta máquina solo les va a permitir ir en línea recta Así que bueno, ustedes escogen un sitio al que no hayan ido, por ejemplo por allá, pues que no marca el mapa o para allá nunca he ido Vamos a hacerla mirando hacia allá, ponemos simplemente un bloquecito aquí, ahí ponemos un pistón normal Ponemos un bloque de slime, aquí ponemos otro bloque normal, ponemos un pistón pegajoso Detrás de este pistón pegajoso ponemos un pistón normal y acá ponemos un bloque de slime Acabo de dar cuenta de que solo se necesitan dos pistones normales y no tres, pero bueno, da igual, mejor que sobren y no que falten Vale, pues una vez aquí lo que tenemos que hacer es agarrar los bloques de redstone Esto debe ser lo último que pongan chicos, no se vayan a poner primero los bloques de redstone porque luego esto no sirve Ponen bloque de redstone aquí, bloque de redstone acá y ahora ponen uno aquí Y este lo pican y esto empezará a moverse, ok? Y así podrán volar en Minecraft Hoy les recomiendo ir con el shift presionado porque si no, obviamente se van a caer y no queremos eso Les recomiendo llevar un cubo de agua en caso de que se caigan Y para nada les recomiendo que hagan... que dejen el personaje AFK aquí Sobre todo si es en un servidor Sobre todo si es en un servidor porque si lo hacen en un servidor y lo dejan AFK Si el servidor pega un lagazo y esto se sigue moviendo pero el personaje no Se le va a buggear y el personaje se va a quedar metido en este bloque de slime Y cuando se mueva vas a caer Y como esto tienes que hacer de una altura más o menos decente Pues puede que te mueras Así que yo les recomiendo hacerlo en modo... Si se van a quedar AFK pues que se pongan en modo creativo y así no se mueren O que estén pendientes de si se caen Porque lo más probable es que se terminen cayendo Vale, yo lo que voy a hacer es tirarme aquí y si se fijan cuando yo me tiro Esto se sigue moviendo, ok? No se detiene nunca De hecho esto va a seguir hasta que deje de cargar el mundo Él se detiene primero si se choca y segundo si queda a ras de suelo Por ejemplo hagan de cuenta de que esto es la máquina voladora Si queda a ras de suelo se va a quedar estancado ¿Por qué? Porque los bloques de redstone van a darle energía a los bloques del suelo Lo que va a hacer que el pistón se quede estático y no se reinicie Así que bueno, una vez claro todo esto espero que este tutorial les haya servido Espero que les haya gustado el video Yo me despido por hoy, ya saben Pueden dejarme un pedazo de like si quieren aprender a hacer más cosas de este estilo Y yo me veo con ustedes en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!